Tengo Silvana Malchese Tengo un hombre a mi lado que me abrulla con su voz Me abraza con amor y me entrega su alma Tengo un hombre a mi lado que me hace tocar las nubes Con su acción ergui palabra, con dulzura en cada andada Dios bendiga a ese hombre que puso en mi camino Y que siempre conmigo tiene la palabra justa Donde me sacó la armadura a entregarme entera Sin temer a la secuela porque jamás me deja ir Tengo un hombre a mi lado que cada vez que me duermo Caricia siempre mi pelo y me abraza con la justicia Tengo un hombre a mi lado que me toma de la mano Me enseña lo que es el prado Haciendo que salte el barro para que no caiga de rodillas Si debiera hablar de este hombre No hay letras que me alcance Solo poder apenas expresarla con una suave pincelada Mostrándole lo que es su alma Y no poder ahondar demasiado Porque es tan profunda su calma Cuando está siempre a mi lado Un saludo Gilbañaz